TIF y Noticias Baltasar Garzón, quien lidera la defensa de Julian Assange, afirmó que Estados Unidos estaría desarrollando una investigación secreta, no solo contra su representado, sino también contra Wikileaks, desde el año 2010. Lo ha hecho en declaraciones a la agencia rusa RT. Estados Unidos lleva desde 2010 una investigación secreta en contra de Julian Assange y de Wikileaks por sus revelaciones, por el ejercicio de la libertad de expresión, de la libertad de información. Julian Assange es un editor, pertenece a la plataforma de Wikileaks y no puede ser perseguido por esos hechos. Deberían de ser investigados y perseguidos los hechos denunciados. Pero bien, en todo caso, ese gran jurado existe en Virginia, está actuando en secreto, no hay formulación de cargos que sepamos. Sí conocemos escasamente algunos aspectos de ese procedimiento por lo que se ha ido filtrando, como la invasión masiva en la privacidad, en los correos de Wikileaks, de sus miembros y de otras personas.